Continuamos en vivo por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. Actualizando los datos del tiempo, la ciudad capital a esta hora de la mañana, aquí en Río Gallegos, la temperatura de 3 grados, 2 décimas bajo cero, sensación térmica de 9 grados, 6 décimas bajo cero, muy pero muy frío, cielo parcialmente nublado con nevada débil, humedad del 90%, viento del sur a 22 kilómetros en la hora. Va a continuar nublado todo el día con alguna probabilidad de nieve aquí en la ciudad de Río Gallegos. Cambiamos de tema porque la familia de Braena Matulich continúa con el pedido de justicia, ha podido reunirse con el secretario penal, vamos a escuchar el abogado de la familia, Matías Solano. Esto surge como iniciativa por parte del Poder Judicial ante los reclamos de esta familia y de otras en este pedido de justicia que hay en reiteradas oportunidades por parte de quienes han sido víctimas de determinados delitos. Así que, bueno, a nosotros nos pareció una buena iniciativa que la familia pueda ir a escuchar y a preguntar y a sacarse dudas, que por ahí, por más que uno algunas cosas se las explique, necesitan que institucionalmente desde el Poder Judicial se les evacúen dudas y se las creen algunas cuestiones. Así que eso fue básicamente lo que se hizo en ese encuentro, en el que el secretario contestó todas las preguntas de señor Matulich, quedó abierto también el espacio para hacer otra reunión, si la familia lo requiere. Así que, bueno, básicamente es eso lo que sucedió ahí. La orientación de este reclamo en general y de este en particular es que las causas avancen con celeridad, que en etapa de introducción, yo lo he dicho, la causa avanzó bastante rápido para lo que suelen ser las investigaciones en causas complejas como esta, y ahora, bueno, al pedido ese se le suma que el juicio oral no se dilate demasiado, digamos. Sabemos la sobrecarga que tiene la Cámara del Crimen, por ser la única y demás, pero bueno, sí se le pidió expresamente al doctor Costabel que ayude de la forma que pueda, porque no es tampoco una cuestión que él pueda decidir, pero sí que ayude en este pedido de que sea célere el tema del juicio oral y la fecha de juicio. Hablamos de la etapa de instrucción que fue medianamente rápida, ¿esto tiene que ver también con la colaboración de gente que vio justamente el momento en que se produjo el accidente, de las cámaras que hay en las calles? Sí, sí, creo que la celeridad viene un poco por varios factores. Entonces, uno, sin lugar a duda, es la conmoción social que causó esta causa, que eso hace también que el juzgado por ahí tenga otra tensión, la participación de la familia como creyentes en la causa también, y bueno, y la decisión de que se instruya rápido, entiendo que por la gravedad y demás circunstancias, el juzgado actuó bastante rápido. Todavía no hay fecha entonces para lo que es el juicio oral. No, no, todavía no, hay que esperar todavía que salga lo que se llama la providencia de prueba, digamos, faltan algunas cuestiones previas, así que una vez que esté eso, vamos a estar en condiciones de que haya fecha, y ahí bueno, lo que hemos solicitado desde la familia es que sea rápido. El gobierno provincial firmó convenios con varios municipios para la creación de obras. Tal es el caso de Perito Moreno, por eso vamos a escuchar la palabra de su intendente, Matías Trepo. Muy conforme, muy contento por este trabajo logrado en conjunto entre el gobierno de la provincia y el municipio de Perito Moreno. En este caso, como vos decís, tres obras fundamentales e imperiosas para el uso de los vecinos. Estuvimos firmando la culminación de un centro de integración comunitaria, muy importante porque la comunidad no cuenta hoy con ese espacio, y va a ser de mucha ayuda para la contención y trabajo en conjunto con el hospital, por el sistema de salud, donde vamos a poder contar con varios consultorios más para que profesionales puedan atender a nuestros vecinos de la manera que se lo merecen, con un lugar físico específico para que los pacientes también tengan ese contacto. Y conjugado eso con la integración comunitaria, porque también el municipio va a poder tener su participación y contacto con los vecinos. Así que, bueno, muy contento por eso. También seis viviendas que hace muchos años están paradas y no se culminaron con la imperiosa necesidad de contar con el acceso a la vivienda de, bueno, en este caso, seis familias que van a dejar de alquilar, que van a dejar de tener este trastorno que es no poder contar con una vivienda. Y en este caso, bueno, importante porque se está trabajando con el Instituto de Vivienda, se va a seguir con todo su trabajo de acceso a lo que es los listados y demás. Así que, bueno, muy conforme, muy contento porque se puede trabajar en conjunto. Y algo muy anhelado también para la comunidad que va a ser el primer auditorio cultural en donde podamos tener la posibilidad de generar encuentros de cara a la cultura, pero también de formación. Así que, muy contento porque son obras que hace mucho tiempo ya deberían haber estado terminadas, ¿no? Y eso es importante. Esta última obra, ¿qué características en líneas generales? ¿Ya tienen predio destinado? ¿Cuándo comenzarían las obras, los trabajos? Mirá, esto es, como te decía, lastimoso que no se había terminado porque ya está el lindero a lo que hoy por hoy es el edificio de cultura, donde funciona la cultura. Y, bueno, va a poner un poco esta cuestión de trabajar en conjunto con talleres y cada vez que tengamos una reunión, una entrega, una capacitación. Y verdaderamente es importante porque está ahí en pleno centro de la comunidad y está una obra paralizada que, bueno, que tiene muchos años, más de 20 años que no se termina. Así que, bueno, muy contento que sea a partir de ahora también la cultura tenida en cuenta. ¿No contaba Perito Moreno con un espacio de similares características? No, no contaba y a partir de ahora las proyecciones son de seguir continuando. Hay muchos chicos en la calle, y el intendente, ¿y el cine? ¿Para cuándo? Digo, estamos trabajando de cara a eso en conjunto con el deporte también para la infraestructura necesaria. Así que, bueno, esto nos permite confirmar esto de que tanto apostamos, ¿no? A este cambio tanto en la provincia como en la comunidad para poder resolver estas viejas deudas, ¿no? Así que, bueno, muy conforme. Recordemos que rige un alerta meteorológico por nevadas en todo el territorio provincial. Por tal motivo, permanecen cerradas casi todas las rutas de la provincia. Se ha abierto el tramo entre Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos, Ruta Nacional Nº 3, y ahora hace minutos también volvió a habilitarse el tránsito en el tramo que une Piedra Buena con Puerto San Julián, circular con precaución y con cadenas. Nosotros nos despedimos por momentos y volvemos en cualquier momento aquí, en la pantalla de Canal 9.